Bien, pues, muy buenos días a todas y a todos. Desde la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos les damos la más cálida de las bienvenidas a este homenaje al general José Francisco Gallardo Rodríguez, el querido general Gallardo. Desde la Comisión Mexicana, como representante legal del general y la familia Gallardo desde hace muchos años, nos da muchísimo gusto que nos acompañen por aquí a este foro con grandes personalidades de la lucha de los derechos humanos con la familia del general Gallardo. No voy a hacer mayores introducciones a las personas que nos acompañan hoy porque como seguramente se podrán dar cuenta que son sospechosas y sospechosos usuales que no necesitan mayor presentación. Y en ese sentido, pues, pasaré directamente a presentarles un video, un video realizado, producido por el sitio de noticias Sin Embargo, que da cuenta breve del legado del general Gallardo y posterior a ello le pasaré la voz a la familia del general para que nos pueda dar una introducción desde su visión. Nuevamente les agradecemos mucho su presencia en este espacio, les mandamos un saludo muy cálido a quienes nos acompañan y ahora procederé a proyectar el video. El general José Francisco Gallardo Rodríguez nació en Atotonilco, el Alto Jalisco, el 6 de octubre de 1946. A los 15 años llegó a la Ciudad de México para ingresar en el heroico Colegio Militar. Era el año de 1962. Gallardo Rodríguez llegó a ser general brigadier. El condecorado militar hizo una maestría en administración pública en la Universidad Nacional Autónoma de México, por la que obtuvo mención honorífica. Justo a esa tesis, titulada La necesidad de un ombudsman militar en México habría de ser la causa de sus grandes problemas. Al alto mando del ejército no le gustó ni siquiera el título. En 1994, en la revista Forum, apareció un artículo sobre su tesis e inmediatamente fue acusado de diversos delitos y arrestado injustamente por decir lo que pensaba. Después de permanecer nueve años en la cárcel, se le dejó en libertad, pero no se le retiraron los cargos ni hubo una compensación por el enorme daño infringido. Entre otros planteamientos de su tesis, Gallardo propuso acabar con el fuero militar y obligar a las Fuerzas Armadas, incluyendo a la Marina, a que rinda cuentas de sus acciones. Además, Gallardo exigió que los militares sean juzgados por tribunales civiles debido a que la llamada justicia militar sirve para encubrir a los altos mandos y encarcelar injustamente a la tropa. El general fue un hombre íntegro y peleó por sus ideas, de acuerdo con todos quienes lo conocieron y lo trataron. Denunció el poder excesivo del ejército y dijo lo que pensó hasta sus últimos días. En Sin Embargo pueden encontrarse muchos de sus textos, su casa editorial durante los últimos años. Descanse en paz. Muy bien, pues con esa breve introducción en la forma de un video que insisto fue realizada por la revista, por el portal noticioso, sin embargo, me gustaría pasarle la palabra a Jessica, Jessica Gallardo, que nos va a dar una introducción, una plática desde su visión como parte de la familia del general, a quien le agradecemos muchísimo el espacio, le agradecemos muchísimo su tiempo. Entonces, adelante es todo tuyo, el micrófono, Jessica. Muchas gracias a todos por acompañarnos y por permitirnos este espacio para honrar la memoria de mi papá. Por mi parte, yo escribí un discurso desde mi visión como su hija menor, así que voy a transmitirles este valioso mensaje, que es un regalo para todos aquellos que seguimos buscando aprender de las enseñanzas del general Gallardo, escrito con mucho cariño para compartir a todos quienes nos acompañan. Papá y yo solíamos voltear al cielo nocturno desde la prisión militar. A pesar de los muros altos, las estrellas siempre cobijaron nuestro encuentro. Él evitaba aconsejarme a través de sus sabios discursos, nunca doblegarse ante cualquier obstáculo. Aquellas palabras recurrían a su célebre frase, observa bien y siempre apunta flechazos a la luna. Para una niña de escasos cinco años era algo increíble y difícil de comprender. Sin embargo, con el paso del tiempo me di cuenta que el significado de sus palabras era el reflejo de lo que él construyó durante toda su vida y que ahora, en su ausencia física, estos conocimientos son parte de su legado. Lo que el general Gallardo hizo en vida y resonará por la eternidad. En alguna ocasión, presenciando las anécdotas familiares, escuché que la noche en la que nació papá hubo lluvia de estrellas. Recuerdo haber pensado que él era un superhéroe, ya que había venido al mundo en forma de luz. Desde niño, le gustaba correr libre por la orilla de la playa, siguiendo las huellas de sus padres antes de que las olas lo alcanzaran. Era feliz llevando capas rojas en la espalda simulando volar a través de la brisa del mar. El estero de Pascuales, cuna de su crecimiento y lugar de sus primeros pasos, fue su mayor añoranza. Perdón, me perdí. No te preocupes, Jessica. Entendemos que es un momento muy especial, un momento de memoria y tómate tu tiempo, no te sientas de ninguna manera presionada. Y sabemos que por ahí también anda Francisco, entonces en el momento en el que quiera también tomar la voz, adelante, por favor. Valiente y a paso firme, ahí moldeó su personalidad, destacando como un niño de buen corazón y de valores que poco a poco formaron su camino. Desde pequeño, papá tuvo una gran pasión por aprender y superar nuevos retos, impulsando su liderazgo en el grupo de niños que se reunían para seguirle en sus expediciones de exploración. Nadando, siempre a contracorriente, enseñando, aconsejando, cuidando y defendiendo a sus pequeños colegas. Aquel lugar que lo vio crecer siempre sería su mayor tesoro. Pronto, lo que había sido un campo de juego y aventuras, se transformaría en su ágora de entrenamiento. Recorriendo los mismos senderos y siguiendo sus pasos, caminábamos por la playa hasta sentarnos en la arena y así apreciar el atardecer. El sol y la fiesta de colores que pintaban el cielo de pascuales eran únicos. Muchos atardeceres son los que iluminaron su rostro y aquellos ojos que se veían a sí mismos en tiempos pasados eran los mismos con los que papá contemplaba su vida. Una vida de la que se sentía muy orgulloso. Cerca de la playa, cuando papá andaba en bicicleta y paseaba por las calles de Tecomán, conoció a una pequeña niña que también corría jugando. Ella se convertiría después en el amor de su vida, cómplice y amiga. Pero sobre todo en su motivación cuando aprendió, cuando emprendió su historia militar. Papá me dijo una vez, ¿Sabes, Jessy? El hombre quiso explorar los océanos y lo logró. Quiso volar como las aves y lo logró. El hombre soñó viajar a la luna y también lo logró. Pero ¿sabes qué nunca pudo hacer? Ser niño otra vez. Desde lo más profundo de su corazón, papá señalaba cada etapa de su vida como una oportunidad de aprendizaje. Disfrutaba de compartir sus experiencias y transmitir su conocimiento en cada oportunidad que tenía. Y puedo asegurar, porque yo lo oí y lo vi en él, es que aquel espíritu joven que entrenaba al alba y se esmeraba en ser mejor cada día, fue el mismo que lo acompañó durante toda su trayectoria. El general, como muchos le decían de cariño y mi querido papá, fue un gran humano, amigo y esposo, a quien le gustaba apreciar los pequeños detalles que la vida le regalaba. Sin duda alguna, la partida del general Gallardo nos hace reflexionar, a quienes conocimos su historia, lo que significó haberse ido sin hacerle justicia, aquella por la que tanto trabajo. Sin embargo, su viaje a otra dimensión no impedirá que nuestra, desde nuestra trinchera, sigamos luchando por lo que alguna vez sueñó. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Jessica, por tu testimonio, por tu discurso tan valioso y tan lleno de sentimiento. Te lo agradecemos muy profundamente. Nos gustaría pasar ahora con Francisco, por favor. Adelante. Hola. Muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, yo quiero platicarles el tema también desde el punto de vista humano de mi padre como a nosotros. Bueno, yo que soy hermano mayor, me tocó su parte sobre todo militar. Él regresó muy joven del colegio, tenía 20 años y era subteniente. Estuvo en Jalisco. Ahí es donde nací yo como hermano mayor y luego marco mi inicio. Después estuvimos en Chihuahua con él. Recuerdo ahí pasamos un gran tiempo de nuestra niñez. Desde el grado de capitán hasta mayor. Estuvimos siete años en Chihuahua y ahí recuerdo su vida militar siempre él cuando regresaba de la sierra, de las maniobras, a veces se ausentaba meses. Regresaba, pero siempre tuvimos una gran convivencia con él. Nos llevaba a todos lados, a los cuarteles. Entonces tuvimos un crecimiento como caótico como soldados, a su lado. Pero también su parte militar la combinaba con una parte cívica, importante, porque siempre estuvo por ejemplo presente igual que mi mamá en las cosas de las escuelas, me acuerdo, en la asociación de padres de familia, etcétera. Fue una etapa bonita de gran convivencia con él y gran apego que a la postre, a los años cuando él fue encarcelado, pues indudablemente nos entregamos en cuerpo y alma a su libertad. Cuando era mayor en 1979 fue trasladado a la Ciudad de México como comandante al colegio militar. De hecho, ahí vivimos y crecimos gran parte de nuestra infancia. Dentro de las instalaciones militares hay una unidad habitacional militar y ahí es donde crecimos. Fueron 10 años los que estuvimos ahí del 79 al 89 y justo en esos 10 años mi padre tuvo una carrera meteórica, meteórica desde el punto de vista militar porque alcanzó llegando de mayor alcanzó el grado de general. Pero para llegar tan rápido a ser general porque le cuestionaban sus compañeros que cómo es que a los 42 años había sido general ya, pues obviamente tuvo que ser en los grados que fue ascendiendo primeros lugares, o sea, y nunca se quedó, nunca se rezagó, siempre, o sea, cuando regresas del colegio para ser teniente, capitán segundo, capitán primero, mayor, teniente coronel, coronel, todos esos grados se obtienen con promociones, o sea, con exámenes y en todos los exámenes siempre fue de los primeros lugares, esforzándose siempre. Tu vida llena de valores, de dignidad, de honor y mucho amor a México, eso es lo que lo caracterizaba y en esa etapa, en esos 10 años que les comento, paralelamente tuvo un encuentro muy afortunado para él, para todos, que estuvo en la UNAM, en la Universidad Nacional, estudió su carrera en la Facultad de Ciencias Políticas, donde profesores que marcaron su trayectoria lo hicieron asumir una conciencia distintas y de por sí ya traía esa semilla a él que lo caracterizó como un militar diferente a todos, el haber estado en la UNAM le abrió una conciencia más todavía y recuerdo que esa época bonita también era que papá llegaba a la Universidad de Civil, o sea, estudió escondidas, gran parte de su carrera fue a escondidas porque no era bien visto en el ejército eso, entonces llegaba al cuartel uniformado y se iba a la universidad y en los semáforos se cambiaba para poder llegar de Civil, incluso en 1987, 8 por ahí lo cambiaron a Aguascalientes, él estaba por terminar la carrera y se fue a Aguascalientes pero ese semestre le ayudó a mi mamá a terminarlo, o sea, a tomar apuntes, a tomar clases, a grabarle sus clases para que un poco similar a lo de hoy en línea pues él pudiera concluir su su carrera hizo una tesis y se tituló como licenciado y empezó a hacer la maestría y ya siendo general y siendo general bueno, hace este artículo que se convirtió en una tesis y que después se publicó en un libro que aquí está las necesidades de un ombudsman militar en México y pues esa fue la razón para que emprendiera el ejército una gran campaña de persecución para encarcelarlo y lo encarcelaron lo acusaron de difamación calumbias e injurias en contra del ejército mexicano y lo encarcelaron en 1993 para ese tiempo mi papá ya era general del ejército y por supuesto que no se iba a doblegar porque le ofrecieron salir de prisión a cambio de que aceptara las culpas que se retractara del artículo donde hacía una crítica severa al ejército pero no en mal plan sino en un plan académico para que mejorara la actuación del ejército con la población civil y que se creara un ombudsman como en muchos otros países existe pero pues obviamente no gustó al mando y lo encarcelaron en ese tiempo es cuando nace Jessica aquí presente tenía unas semanas fue un motor para su vida y para nosotros y poder salir adelante creamos el comité pro liberación del general Gallardo empezamos con amigos sobre todo periodistas que se sumaron a la causa y empezamos a abrir me acuerdo que en la casa de don Emilio Krieger que en Paz Descancer tuvimos el gusto de conocerte Maricler ahí conocimos a Maricler era presidenta de la Comisión Mexicana que ahora todos ustedes están como equipo ayudándonos y la Comisión Mexicana muy tempranamente creyó en nosotros creyó en él era difícil creer en un general que estaba proponiendo derechos humanos era raro pues y asumió la causa y a partir de ahí emprendimos una lucha internacional no solamente nacional sino internacional porque iba a ser muy difícil mi padre hubiera estado toda su vida encarcelado si no hubiera sido por esta actuación y llevamos el caso junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos a la Comisión Interamericana y la Comisión hizo una recomendación en 1996 exigiendo al gobierno de México su liberación y a partir de ahí en internacional donde está Homero Arit dicen los poetas escritores y novelistas del mundo Amnistía Internacional Segil por supuesto Viviana Wola entre otras organizaciones la misma ONU llegó a pronunciarse todas estas juntas emprendimos una campaña internacional y desde la y desde aquí desde el país acompañado de periodistas valientes muchos mujeres y hombres periodistas que a la fecha siguen muchos de ellos otros ya partieron como Granados Chapa como Paco Huerta como etcétera pero otros existen y siguen ahí como Carmen Alistegui Juan Beledías hubo una campaña en contra de mi papá y de la familia pero nosotros todos unidos como familia estábamos entregados entregados para que él saliera libre obviamente todo el crecimiento que tuvimos en la infancia con él y que de la mano el amor que nos inculcó y las enseñanzas pues nos forjaron para que pudiéramos aguantar y además muchos extrañados de cómo enfrentábamos al ejército con hasta lo íbamos a allá afuera del campo militar a hacer mítines y cosas y pues sin miedo porque mi papá estaba preso recibimos amenazas fuimos perseguidos también etcétera nosotros como hijos pero mientras más público fue el asunto más seguros estábamos entonces emprendimos una gran campaña acompañados de grandes personajes personalidades de los de los derechos humanos de de su abogado de mi papá Garza de de Ibarra de muchos y en ese sentido bueno ya la cuando mi papá obtiene su libertad creamos la Defensoría de Derechos Humanos General Gallardo en la cual Maricler misma forma parte Rosario Ibarra de Piedra mi papá pudo continuar con sus estudios la maestría el doctorado y y su lucha siguió desde fuera o sea él se convirtió en un activista de los derechos humanos reconocido a nivel nacional internacional aparte maestro en la en la UNAM y en otras universidades como la del claustro o la Ciudad de México que por cierto ahí está su archivo su archivo ahí se encuentra y y mi papá siguió con cartas a los presidentes toda su vida desde que salió libre pidiendo justicia y justicia que se le han llegado hasta la fecha de hecho acaba de recibir mi mamá un escrito en respuesta a una a una carta que metimos hace un mes y medio solicitando justicia y derechos y la carta que está firmada por el ISPAM por el director del ISPAM de la Defensa Nacional simplemente dice que no encuentran en registro alguno el nombre de mi padre o sea simplemente no existe para ellos entonces la lucha sigue y agradecemos que todos ustedes estén interesados e involucrados en el caso porque la lucha sigue aquí no termina todo y y pues ya para concluir nada más es agradecerles y pedirles que que nos ayuden porque es cierto él ya él ya falleció pero pero la lucha sigue en su honor en su nombre y tenemos que seguir empujando para que la justicia llegue con mi madre que digo más de 30 años estuvo en activo en el ejército y de un plumazo pretenden borrarlo así nomás por lo más por su forma de pensar y por ser un militar totalmente diferente y y parece que en este México aún el ejército sigue siendo una concha cerrada una ostra que no se abre tenemos que seguir empujando muchas gracias a todos muchísimas gracias Francisco por tu testimonio también muchas gracias a Jessica sin duda estamos conscientes que de que de que la lucha debe de continuar como parte pues también de seguir honrando la memoria del general ten la certeza que desde la comisión mexicana seguiremos acompañando los procesos legales que sean necesarios para alcanzar la verdad la justicia la reparación integral la memoria en este caso tan tan relevante y justamente ya adelantabas un tema un tema muy importante Francisco en relación con la batalla internacional que se dio en el caso del general Gallardo una una lucha un litigio internacional verdaderamente impecable una estrategia internacional integral que se dio pues en el contexto de años en donde la recepción del derecho internacional todavía era muy discutida y en ese sentido pues justo podemos ver que que se presentó una petición al sistema interamericano de derechos humanos que terminó en un informe de fondo que la comisión interamericana emitió medidas cautelares que posteriormente se convirtieron en medidas provisionales en la corte interamericana que el grupo de trabajo sobre detención arbitraria emitió una opinión en donde concluyó que la detención del general fue efectivamente arbitraria y en ese sentido me gustaría pasarle la palabra a Viriana Kristicevich directora ejecutiva del centro por la justicia y el derecho internacional SEGIL adelante muchísimas gracias Víctor muchísimas gracias a todas y todos y en particular a la familia del general les mando un abrazo afectuoso y espero que estén todas y todos bien de salud me honra estar en esta mesa quisiera que estuviéramos más cerca en lo físico también yo tuve el honor de conocer al general Gallardo que es un hombre de fue un hombre de gran integridad valentía y visión en los años 90 justamente a través del trabajo de SEGIL SEGIL fue fundada hace 30 años entre otros por la maestra Mariclera Costa que en aquella época también así en su generosidad y su visión había fundado y dirigía la Comisión Mexicana por la promoción y defensa de los derechos humanos que era la organización que patrocinaba el caso en general y que hoy dirige la maestra Graciela Rodríguez Manso que ha sido un gran semillero de juristas analistas y defensoras y defensores de derechos humanos maravillosos yo los quiero volver quienes nos están escuchando atrás en el tiempo para que piensen en ese México de los años 90 que pese a los déficit en derechos humanos que tenía el país era un intocable en la esfera internacional ni siquiera se había reconocido la jurisdicción de la corte interamericana y a nivel social eso de acercarse a la Comisión Interamericana de la OEA no era muy bien visto se recordará mejor que ninguno de nosotros ni desde lo alto ni desde lo llano porque todos digamos sostenían que esto vulneraba la soberanía del Estado y que México y bueno y para muestra un botón como dicen en varios de nuestros países algunos funcionarios reclamaban esa soberanía y negaban las violaciones de derechos humanos y había que tener mucha valentía para para enfrentarse a ese aparato estatal yo recuerdo en particular en una una de esas sesiones en la Comisión Interamericana que estaba Maricler y había funcionarios que reclamaban soberanía y afirmaban que las osamentas de los desaparecidos ¿te acordás? si mal no recuerdo eran los de Elegido Morelia eran huesos de tepescuintle ¿no? yo ahí aprendí que era un tepescuintle más o menos pero era ese silencio esa complicidad del Estado de esas órdenes que no se discutían esos incuestionables ¿no? y también bueno parte de todo esto se daba en el contexto de decenas de años de gobiernos de partido único el alzamiento zapatista y la represión que se dio junto a eso y yo creo que quizás quizás esto es un poco controvertido en México pero yo creo que México era un país con silencios estridente ¿no? donde había muchas cosas que no se decían y menos se decían para afuera entonces en ese contexto que un general de la república ¿no? que el general Gallardo escriba una tesis sobre un ombudsman militar que cuestione de alguna manera que bueno que había problemas que había temas que había que enfrentar y que eso era parte de un proceso democrático era imperdonable y en ese sentido la tarea a la que nos dedicaron la comisión mexicana y bueno y Segil y la familia fue a tratar de posicionar esa lucha del general en el sistema interamericano que tampoco tocaba México yo estaba revisando acá en la oficina los documentos ¿no? ya ni siquiera están en el internet estos documentos pero no había casi casos contra México y no solo el caso del general la situación del general Gallardo era una situación muy especial porque los espacios de derechos humanos trataban temas de disidencia política tortura ejecuciones extrajudiciales otro tipo de violaciones a las garantías del debido proceso pero no este proceso tan triste de muerte civil de restricción a la libertad generada por un uso abusivo de un poder legítimo del estado como es el poder sancionatoria con el que trataron de silenciarlo apartarlo estigmatizarlo ¿no? y matar sus ideas y restringir su capacidad de acción y su legitimidad entonces creo que entre las contribuciones importantísimas que ha hecho el general no solo ha sido digamos toda esta lucha con valentía a nivel nacional sino también creo que ayudó a desarrollar el derecho internacional de los derechos humanos porque el sistema interamericano tuvo que desarrollar herramientas adicionales para establecer que estas situaciones grises de uso ilegítimo de un poder legítimo del estado eran graves violaciones de derechos humanos y la comisión interamericana lo dice muy claramente habla de desvío de poder del proceso espurio ¿no? y esto es muy importante no solo para el pasado sino para el presente porque a la par de la impunidad enorme que nos marca en América Latina también hay millares de procesos espurios de persecución a través de los derechos pero son parecen cosas contradictorias pero son dos caras de la misma moneda es la manipulación de poderes legítimos del estado o para amparar o para perseguir y además el caso del general la resolución de la comisión interamericana la que ya se ha hecho referencia y que ordena su liberación y que ordena que se le haga justicia que ordena que se repare a la familia también es una de los granitos de arena que empuja al gobierno mexicano a aceptar la jurisdicción de la corte interamericana porque cuando sale esta decisión y un par de decisiones más el gobierno asume una posición de de aceptar la jurisdicción de la corte en parte para desmarcarse de la comisión interamericana interamericana que en ese momento empezó a hacer casos contra México y bueno no voy a olvidar nunca el momento feliz pero agridulce que se da al final del encarcelamiento arbitrario del general con los primeros pasos del gobierno de Fox y el papel importante que le tocó a Marie Claire cumplir en ese en ese momento y después de la muerte de Digno Ochoa donde se dan una serie de liberaciones incluida la liberación del general en respuesta al reclamo internacional y a un compromiso por respetar las decisiones de la comisión interamericana y para finalizar solo quería reafirmar que en mi experiencia personal no solo como abogada y defensora de derechos humanos sino como joven mujer que supe ser el general siempre fue como un hombre muy digno muy fuerte muy afable muy inteligente muy inspirador y fue una honra conocerlo y le extiendo un abrazo inmenso y mis condolencias a la familia y también a su ejército y a su pueblo porque con él se fue un gran mexicano gracias Muchísimas gracias Viviana agradecemos mucho el mensaje que le transmites a la familia y las palabras que das en el marco del caso del general Gallar con ello me gustaría darle la palabra precisamente a a Maricler que ya la han mencionado en distintas intervenciones previas actualmente ya es integrante del consejo directivo de la comisión mexicana y pues nada adelante Maricler el micro está parado muchas gracias de verdad este a la comisión y desde luego a la familia Gallardo por por invitarme a comentar este caso que bueno como ya se ha dicho ocupó la atención y el esfuerzo de de la institución y el mío personal durante muchos años y y quiero además aprovechar para darle mi más sentido pésame a la familia por por el fallecimiento tan lamentable del general y a sus hijos y además me da muchísimo gusto ver ahí en el fondo a Leti a quien tengo en un lugar muy importante de mi corazón Leti no sabes cómo te quiero y te admiro y la alegría que me da verte aunque sea pues para para darte un pésame de verdad bueno yo celebro que se retome la discusión sobre este tema tan importante este caso paradigmático pues que muestra con mucha singularidad pues la configuración del poder del estado y la ausencia de un estado de derecho en México así como los graves riesgos que entraña la militarización que se extiende ahora más allá de la seguridad a nuevos y diversos ámbitos de nuestra vida nacional y en este contexto pues decir que el general Gallardo fue una figura muy importante ya se ha dicho y yo lo quiero decir también ciertamente controvertida en muchos ámbitos porque rompió como lo dijo Paco pues el cascarón de una institución insular clave en la estructura del estado que a cambio de la lealtad a la presidencia de la república pues ha mantenido durante décadas usos y costumbres autoritarios en ocasiones atrabiliarios y asegurado la impunidad de muchas de sus transgresiones al orden constitucional y tras haber sufrido en carne propia esta arbitrariedad y la crueldad de las represalias y quiero remarcar los puntos las comillas de los altos mandos militares de un grupo político en el ejército que no era el suyo rompió por decirlo de alguna manera las reglas no escritas que rigen las relaciones en esa institución denunció su existencia y el efecto corrosivo que estos comportamientos tienen no solo en las fuerzas armadas sino en la vida nacional en su conjunto y lo siguió haciendo hasta hace poco y además lo sigue haciendo su familia y esto es fundamental además lo hizo en un ámbito totalmente ajeno y en algunos casos hasta adverso a la institución militar como fue la Universidad Nacional Autónoma de México en esa época y los medios de comunicación y en suma pues podríamos decir ahora el general Gallardo además de todas sus cualidades y todo lo que ya se ha dicho pues fue un reformista un modernizador y lo que ahora llamaríamos en la jerga que se utiliza ahora un whistleblower y sufrió las consecuencias y las sufrió su familia lo que aquí yo quiero relatar más allá de lo anecdótico es lo que aconteció tras bambalinas en el gobierno de Fox como yo lo viví y que finalmente fue lo que permitió su liberación y ya Vivi ha dado muchas pistas al respecto creo que una muy importante que voy a retomar es cómo México acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a fines de los noventas entre otras razones para desmarcarse de la Comisión Interamericana que ya para entonces había generado muchas recomendaciones bueno no muchas pero varias recomendaciones muy atinadas sobre muchos de los atropellos que se estaban viviendo en esa época cuando todavía no se había anestesiado la sociedad mexicana frente a la violencia y al horror como lamentablemente ahora sucede por lo menos en muchos ámbitos ¿no? bueno y y y lo que finalmente pues permitió su liberación que no así el el cumplimiento del resto de las medidas provisionales que dictó la Corte Interamericana que tienen que ver fundamentalmente con el derecho a la reparación del daño y que están pendientes y que tenemos que retomar todos y celebro que la Comisión Mexicana no quite el dedo de este renglón porque es muy importante bueno pero si hago este recuento es porque creo que de él todavía podemos obtener algunas lecciones de aprendizaje sobre cómo funciona la maquinaria de los derechos humanos en nuestro país ciertamente han pasado 20 años algunas cosas han mejorado muchísimo pero no tanto y de cuánto esfuerzo se requiere para remontar aunque sea parcialmente todos los abusos de poder que todavía subsisten entre gobierno y gobernar y esta impunidad pues que raya el noventa y tantos por ciento claro que ha pasado mucha agua debajo del puente los derechos humanos ya gozan de un estatus constitucional pero la insularidad y la impunidad de las fuerzas armadas todavía existen en gran medida a pesar de los esfuerzos por someterlas al control civil propios de las democracias el caso Gallardo fue el primero en el cual el ejército aceptó yo creo que fue el segundo perdón que me retraiga fue el segundo caso que que fue visto por el por la comisión interamericana el primero de ellos mal no recuerdo tuvo que ver con con procesos electorales y pasó casi desapercibido en México pero el caso del general Gallardo creo que fue el primer caso que llegó a la comisión interamericana en mil novecientos y noventa y cuatro pero bueno fue el primero en el cual el ejército aceptó someterse al régimen internacional de protección de los derechos humanos le han seguido otros pero aún falta obviamente mucho por lograr para que los militares den cuenta de sus abusos no bueno ya se dijo cómo llegó el caso a la comisión mexicana en mil novecientos noventa y cuatro al poco tiempo y esto hay que decirlo del levantamiento armado zapatista en Chiapas y cuando la atención del país estaba puesta en estos acontecimientos y en la muy sangrienta represión que le siguió emilio krieger que era en esa época consejero de la comisión mexicana y presidente de la asociación nacional de abogados democráticos me convocó a su casa me presentó a los hijos del general gallardo y me entregó un voluminoso expediente con el pedido de que lo viéramos con mucha atención por la importancia que revestía para la democracia y el estado de derecho poco tiempo después también algún congresista de los estados unidos se dirigió a nosotros para pedir intervenir en el caso pero estábamos totalmente inmersos en la grave situación de los derechos humanos en el marco del conflicto armado en Chiapas de manera que no le prestamos y esto lo digo con mucha vergüenza demasiada atención más allá de una denuncia pública y algunas gestiones pero no fue hasta unos meses después cuando comenzamos nuestra relación de trabajo con que comenzamos a trabajar a fondo el expediente y fue allí y gracias a las conversaciones con colegas de América del Sur que comprendimos la importancia del caso que iba mucho más allá del ataque a la libertad de expresión como se le había enmarcado en los medios hasta ese momento se trataba de una gravísima de un grave abuso de poder dentro de la institución castrense que más allá de la injusticia a la persona del general Gallardo y su familia evidenciaba la arbitrariedad y violencia con la que se manejaba internamente el ejército así como el desprecio a las instituciones civiles de justicia bueno lo demás pues ya se conoce el caso llegó al así en medio de tantos otros que daban cuenta de los abusos militares en Chiapas en Guerrero y en otras partes del país y debo decirlo porque no lo voy a olvidar jamás que gracias a la lúcida exposición de Marco Vinicio Gallardo en la audiencia en la que narró con lujo de detalle el número de veces que su padre había recurrido a la justicia civil para que al poco tiempo se le volvieran a fincar cargos inventados con testigos falsos fue que la comisión tomó especial interés en el caso y al tiempo emitió su informe en octubre de dos mil dieciséis en donde hablaba de que claramente se trataba de un caso de desviación de poder a través de la y voy a leer textualmente dos frases a través de la detención y sometimiento del general a dieciséis investigaciones y ocho causas penales de manera continuada y sin propósito razonable lógico y justificable y el estado mexicano dejó de cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos a la integridad personal libertad garantías judiciales honra y dignidad y protección jurídica del general etcétera bueno es decir el caso constituía una desviación de poder y desde luego que ahora pues ya leemos los informes de la comisión interamericana y acabamos por ejemplo el reciente informe sobre corrupción y derechos humanos bueno ya la figura de desviación de poder ocupa un lugar central en el derecho internacional pero en esa época era de verdad novedoso entonces también yo celebro que Vivi lo haya lo haya mencionado pero bueno muy rápidamente en ese contexto de los años noventas pues el caso del general Gallardo adquiere muchísima relevancia en el contexto de los abusos y los levantamientos armados en Chiapas en Guerrero y al surgimiento de una sociedad civil que empezaba a reclamar la supervisión internacional en materia de derechos humanos en México entonces hay un intensísimo cabildeo en muchos foros y bueno finalmente recibimos la visita de la de la alta comisionada de derechos humanos amnistía internacional y el y el pen club toman el caso yo me acuerdo haber recibido la visita de un militar holandés que venía con amnistía internacional y que visitó al general Gallardo en la prisión y en todo este contexto bueno gana Vicente Fox la elección la primera elección digamos democrática en México después de setenta y tantos años setenta y un años de hegemonía de un partido y empieza a hacer giras a Estados Unidos y Europa porque bueno era el primer presidente elegido en una elección democrática pero en cada una de las ciudades que visita se encuentra con manifestaciones sobre el caso Gallardo y el caso Montiel y Cabrera y esto lo irrita enormemente ¿no? y además bueno pues para entonces era evidente que para consolidarse como democracia ya había una gran presión al respecto tanto interna como internacional pues México tenía que tener control civil de sus instituciones militares y de hecho Fox lo intenta muy levemente y frívolamente como fue muchas de las cosas que hizo en su gobierno pero nombra a Adolfo Aguilar Since a un cargo de seguridad nacional donde supuestamente se iban a meter a los militares al control civil bueno nunca le tomaron ni la llamada al pobre porque además al mismo tiempo pues gracias a presiones de los Estados Unidos Rafael Macedo de la Concha ocupa la Procuraduría General de la República ¿sí? y había sido uno de los que habían enjuiciado en uno de los tantos juicios falsos al general Gallardo entonces pues como ustedes ven hay un contexto ahí muy complicado pero sin embargo hay una tracción créase se crea tracción para colocar el tema de los derechos humanos en la agenda gubernamental ya estoy rebasadísima del tiempo ¿verdad? discúlpenme trataré de ir lo más rápido posible y bueno se firma un acuerdo de cooperación con la oficina del alto comisionado pero el caso Gallardo sigue en la opinión pública y se le empieza a señalar así muy directamente al presidente Fox y qué pasa con ese caso alguien que la verdad fue importantísima en todo esto fue Carmen Aristegui bueno entonces me llega una instrucción presidencial yo para entonces ya era funcionaria de la Secretaría de Relaciones Exteriores tenía en mi cargo la cartera de derechos humanos de que había que cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales concretamente las de la Comisión Interamericana y muy especialmente las que tanto habían irritado al presidente en sus giras pero empieza aquí la búsqueda de soluciones desde luego con el ejército totalmente en contra pero además había problemas jurídicos el general Gallardo tenía una sentencia firme de 28 años entonces pues era muy difícil sobre la base de una recomendación de la Comisión Interamericana encontrar su salida por otro lado el ejército había sido muy claro y fijó su postura no se acepta una sola recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque es un órgano además con una fuerte carga antisemita debo decir muy fea dirigido por un judío comunista Claudio Grossman que además emite recomendaciones que no son vinculantes nosotros solamente vamos aceptar recomendaciones de la Corte Interamericana entonces bueno pues ahí nos marcó un camino sabía que entonces obtener una recomendación de la Corte pero cómo bueno por otro lado pues empezamos a hacer cuentas a ver cómo podemos rebajar la condena en fin exploramos muchas cosas finalmente bueno hubo una audiencia ya se van a cumplir 20 años de esa audiencia ya con una enorme presión porque además la muerte de Digna Ochoa en condiciones no esclarecidas y muy sospechosas pues aumentó la presión sobre el gobierno de hecho Fox vuelve a decir hay que liberar a Montiel y Cabrera y hagan algo con el caso Gallardo bueno finalmente pues en la audiencia de la CID nosotros nos replegamos el Estado mexicano se repliega cosa que enfureció a los militares de una manera bueno la cantidad de amenazas y de insultos que recibimos fue enorme y esto le pavimenta el camino a Claudio Grossman y a la Comisión Interamericana para pedir medidas provisionales y el caso llega a la Corte y ahora que me puse a preparar todo esto volví a revivir a leer muchas cosas y a revivir esos momentos dificilísimos pero bueno el caso llega a la Corte y el militar que estaba con la delegación mexicana sentado ahí frente a la Comisión en la audiencia de la Comisión se levanta furioso se va a la Embajada de México habla con el agregado militar de aquella época que creo que era el general sin juegos eso no estoy clara todavía y empieza una campaña brutal de difamación y de hostigamiento pero bueno algo se había logrado y entonces hay días tres o cuatro días muy tensos en donde hay muchas negociaciones y ya son negociaciones directamente pues debo decirlo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de su consultor jurídico con los militares a mí se me acuartela se me obliga a escribir una bola de cosas de narrar con lujo de detalle lo que había pasado en la audiencia y cuando regreso a México me mandan a hablar con el secretario de la Defensa Nacional que me recibe furioso en un desayuno y que empieza pues con una serie de invectivas contra pues contra el general Gallardo y su persona y yo le digo mire general Veda yo no vengo a defender a la persona vengo a defender el estado de derecho y además déjeme decirle aunque no he tenido el gusto de conocer mucho al general aunque lo he visitado varias veces en la cárcel yo he estado en contacto muy estrecho con su familia durante muchos años y sabe que yo no puedo creer todo lo que se dice del general Gallardo a partir de lo que yo conozco de su familia me parece una familia absolutamente ejemplar con una claridad en fin una serie de cosas tuvimos dos horas y finalmente yo le dije mire general ustedes han hecho del general Gallardo general Vega ustedes han hecho de él el héroe que es si ustedes dejaran de hostigar y de intimidad bueno pues se podría procesar de otra manera esto pero mientras ustedes sigan con esto va a seguir la presión y ya yo dejaré de estar en la secretaría incluso me pueden hacer lo que quieran pero esto va a seguir bueno perdón ya para acabar lo que después supimos porque además le hicimos saber que esto ya había sucedido en varios ejércitos del mundo el caso del general Gallardo no era digamos único en el planeta y que lo que sucedía es que el ejército lo procesaba de una manera civilizada y cuando digo civilizada yo decir civil bueno parece ser que el general Vega al cabo del tiempo consiguió creo que a través de la embajada de Francia y de Israel que vinieran algunos expertos y y y buscaran la manera de que el ejército salvara cara y que pudiera salir libre el general y salió libre al poco tiempo después que fue el 7 de febrero bueno perdón en acatamiento de una de las medidas provisionales ¿cuáles son las lecciones aprendidas de esto y con esto termino y pido disculpas de verdad pues actualmente ¿no? creo que tenemos frente a nosotros el enorme reto de qué hacer con la militarización en el país y tenemos que retomar las enseñanzas del general Gallardo y el camino que él abrió pero para esto sí requerimos colaboración entre todas las partes porque el régimen de derechos humanos es un ecosistema y cada actor cuenta y también los que actúan dentro de las instituciones oficiales y no implica complicidad y no implica cooptación cada quien tiene que hacer lo suyo y en ese sentido nada más quiero terminar diciendo haciendo un una apología de la colaboración y de decirle no a la polarización y a la ideologización en la que estamos inmersos ahora porque los derechos humanos tienen que estar por encima de los vamos si no nos vamos a perder y en este sentido pues hay que continuar con esta lucha y seguir abriendo el camino que el general Gallardo abrió para nosotros pero que lo hizo con el apoyo de muchísimas personas en muchas partes del mundo y en muchos ámbitos muchas gracias muchísimas gracias Maricler por este este relato esta historia tan tan interesante con ello le vamos a pasar la voz a nuestra actual directora ejecutiva de la comisión mexicana Graciela Rodríguez Manso adelante Graciela muchas gracias a diferencia de todas las personas aquí presentes pues a mí no me tocó lamentablemente conocer en persona el general Gallardo y tampoco vivir esto que nos relatan de forma muy directa tanto José Francisco como Jessica y Viviana y Maricler entonces sin embargo para mí es un privilegio estar aquí y en representación del equipo de la comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos me gustaría hacer una reflexión sobre sobre las ideas del general Gallardo y de el legado del general Gallardo en el contexto y a la luz del contexto que actualmente pues estamos enfrentando en México y en ese sentido decir que pues como sabemos el general encontró su vocación en dos temas específicos por un lado la carrera castrense y la y la defensa de los derechos humanos en ambos rubros tuvo un desempeño excepcional por un lado como miembro del ejército mexicano alcanzó el grado de general Brigadier lo que significa que se quedó solamente a dos rangos del grado jerárquico más alto de la milicia mexicana el cual seguramente habría obtenido de no ser por la campaña de acoso repudio y persecución judicial que sufrió por parte de los altos mandos de las fuerzas armadas y como defensor de derechos humanos impulsó sin duda discusiones extraordinariamente relevantes sobre la necesidad de acotar el fuero militar de reconocer que los militares al igual que todas las personas gozan de derechos reconocidos en la constitución y en los últimos años también abrió el camino para la discusión crítica de la militarización de la seguridad pública durante su desempeño profesional el general Gallardo vivió experiencias que como aquí lo platicaban lo marcaron a tal grado que lo convencieron de cuál sería el impulso y la razón de ser de su trabajo como él mismo lo expuso durante la presentación de su libro titulado la necesidad de un ombudsman militar en México dentro del ejército existen costumbres y tradiciones en las cuales al militar se le somete a vejaciones y humillaciones gravísimas bajo la excusa de la obediencia hacia los superiores y la disciplina militar y esta violencia sometimiento y las secuelas derivadas de estas experiencias luego son proyectadas en la población civil quienes terminan siendo víctimas de las mayores barbarias que puede cometerse contra un ser humano por eso la creación de un ombudsman militar que plasma en su tesis que elabora para titularse como maestro en administración pública por parte de la UNAM y que posteriormente sería publicada en la revista Forum propone la creación de un organismo específicamente orientado a vigilar y someter a escrutinio el actuar de las corporaciones que componen el ejército mexicano para garantizar la observancia de la constitución las leyes y los reglamentos en el fuero militar y con ello proteger los derechos y libertades de sus integrantes pero también de la sociedad civil en general para él el ejército debía ser una institución segura confiable profesional y sobre todo respetuosa de los valores y principios fundamentales que establecen las leyes como el debido proceso y bajo ese criterio consideraba que el ejército mexicano no cumplía con las características de una institución con tan grandes responsabilidades y que tenía que reunir ya que por un lado sus integrantes eran maltratados y humillados por la disciplina militar de manera completamente irracional y violatoria de la dignidad de la persona y con consecuencias devastadoras para las personas a las que el ejército tiene la tarea de proteger y por otro lado no existía una verdadera justicia militar ya que las leyes penales dentro del fuero militar solamente sancionaban a las personas con base en las órdenes de quienes dirigían sus instituciones y no por los hechos verdaderamente ocurridos esto quiere decir que para el general Gallardo a partir de sus estudios y sus vivencias en el ejército existía un ciclo de violencia y transgresiones a valores fundamentales que repercutía tanto en los propios militares como en los particulares y también una ausencia absoluta de formalidades esenciales del procedimiento dentro de la justicia militar ante ese contexto la solución del general es ya bien conocida era necesaria esta creación de un ombudsman militar que tendría una triple misión por un lado velaría por las normas del debido proceso judicial y administrativo que estas fueran observadas dentro del fuero militar en segundo lugar protegería los derechos fundamentales de los militares y de cualquier persona que resultara agraviada por el actuar del ejército mexicano y finalmente se aseguraría de que el presupuesto asignado a las fuerzas militares fuera aplicado efectivamente a los gastos de defensa y administración militar a incrementar la eficacia la eficiencia de las fuerzas armadas y a la defensa de los derechos de las personas militares y no militares es decir también tendría una función de propiciar la rendición de cuentas y combatir la corrupción en ese sentido es claro que la que la crítica del general se centraba en las violaciones de derechos humanos que se suele cometer en el ejército le preocupaban particularmente las violaciones a las libertades de reunión y expresión en el país habiendo sido víctima de censura como prisionero de conciencia el general abogó porque la libertad de expresión de las personas no fuera objeto de censura previa o represión a través del uso de la fuerza por parte de militares y para él la represión de movimientos sociales tenía una clara génesis el peligro que esos movimientos representan para la estabilidad del orden jurídico y político existente en un momento determinado en ese sentido el general creía que los gobiernos tenían que dejar de ver a las protestas sociales como el enemigo y comenzar a verlas como lo que son un espacio para propiciar cambios en beneficio de la protección de los derechos humanos y del propio Estado asimismo abogó por la separación de los aparatos militares de las instituciones civiles sobre todo de las de seguridad pública y la eliminación del fuero militar como inmunidad para los miembros del ejército las críticas del general al fuero militar encontraron origen pues en la impunidad que ese ámbito diferenciado del orden jurídico generaba respecto a las graves violaciones a derechos cometidas por miembros de esa corporación en perjuicio de la sociedad civil para él el fuero militar era solamente una herramienta del Estado para poder eximir de la responsabilidad constitucional que tienen los miembros del ejército de respetar y proteger los derechos humanos de las personas sin justificación alguna y de todo esto que hemos avanzado hasta ahora puede apreciarse que el general Gallardo fue una persona entregada a concientizar sobre la necesidad de construir una cultura de respeto de los derechos humanos al interior del ejército mexicano para sanearlo y eliminar de sus raíces el dogma de fe en que se convirtió la disciplina y la obediencia militar de tal forma que se evitaran las graves violaciones a los derechos humanos de la sociedad que se han suscitado a lo largo de la historia de México ahora bien sobre el pensamiento y las acciones del general Gallardo me parece que no deben quedar como un simple ejercicio de memoria sobre los problemas que México vivió en un momento pasado de su historia al contrario nos parece desde la comisión mexicana que debe servir para darnos cuenta que el debate que el general Gallardo generó sigue estando muy vigente en la actualidad del país y en ese sentido uno de los grandes reclamos del general Gallardo fue la militarización de la seguridad pública del país en 2017 criticó duramente la entonces propuesta de la ley de seguridad interior a través de la cual según sus palabras se entregaba la soberanía nacional a otros intereses la crítica principal que expuso respecto a esta ley consistió en que a través de sus disposiciones se permitía que las fuerzas militares mexicanas se inmiscuyeran en asuntos de seguridad pública y políticos del país a través del aprovechamiento de la ambigüedad que representaba el término y representa el término de seguridad interior en ese sentido el general ya hablaba aunque sin nombrarlo de esa manera de un fraude a la constitución federal a través de esa ley y asimismo consideró que la implementación del mando único durante la administración de Enrique Peña Nieto representaba una grave transgresión al pacto federal establecido en la constitución ya que se despojaba a los municipios como orden del gobierno nacional de una de sus funciones primordiales como es la seguridad pública para él la militarización del país era un error porque no arreglaba el verdadero problema de fondo que impera en el país la debilidad de las corporaciones policiales del país y otras autoridades de seguridad pública lo único que generaba y genera es una incertidumbre jurídica en la población y un estado de indefensión respecto a sus territorios de esta forma el general Gallardo abogó porque las instituciones militares se mantuvieran en sus cuarteles y no asumieran un control de la vida e instituciones del estado es bien sabido que la intervención militar ya con esto termino es bien sabido que la intervención militar en asuntos civiles ha tenido consecuencias devastadoras para el goce y ejercicio de los derechos humanos en México y lo importante de esta reflexión es generar conciencia de que el problema que vio el general Gallardo hace 10, 20 y 30 años sigue estando presente en nuestros días y cada vez de manera más notoria es insostenible afirmar que puede existir un estado democrático de derecho donde sistemáticamente se violan los derechos humanos de las personas y las garantías otorgadas para su protección el deber de encontrar esas soluciones me parece que es el legado que nos deja el general Gallardo y es nuestra responsabilidad reapropiarnos de su lucha para honrar su memoria por acá lo dejo gracias muchísimas gracias por tu intervención Graciela sin duda el legado del general Gallardo nos debe de mover a continuar en la lucha contra la militarización actual de la seguridad pública y a la agenda todavía pendiente de acotar el fuero militar con eso me gustaría darle la palabra al padre Miguel Concha malo integrante del consejo directivo de la comisión mexicana y director del centro de derechos humanos fray francisco de victoria adelante por favor padre bueno en primer lugar felicito a la comisión por la iniciativa de organizar este homenaje tan legítimo tan justo pues en honor del general Gallardo también este pues es un gusto poder compartirlo con los miembros de su familia a quienes también felicito por ser eso miembros de la familia del general Gallardo y agradecerle que durante toda la vida del general Gallardo pues lo acompañaron con tanto cariño y lo arroparon en las duras y en las maduras yo quería aquí recordar una anécdota no había una situación que muchos no saben cuando el general estaba en prisión injustamente como se ha dicho nació Jessica y a mí me pidieron que la bautizara pero el general Gallardo me dijo en su crujía nada más que padre no lo va no la va a bautizar aquí en la prisión porque se supone que ese sacramento es un sacramento es un sacramento de personas libres no de personas esclavas entonces de ninguna manera usted la va a bautizar aquí en la prisión cuando ya salga yo de la prisión pues entonces sí ella va a recibir el bautismo como cristiano y así fue bueno bueno yo pues voy a reiterar un poco no con la misma contundencia con que lo ha hecho Viridiana y lo ha hecho Graciela no y lo ha hecho Maricler en algunas consideraciones interpretaciones sencillas y en algunos impresiones de lo que es el legado del general Gallardo yo yo sí lo traté y traté también a su familia como Maricler tuvo esa oportunidad y yo siempre descubrí en él dos ejes fundamentales primero su vocación inclaudicable como miembro de las fuerzas armadas nacionales y luego su pasión su pasión por la justicia y la dignidad de los miembros del ejército y por extensión de todas las personas con el consiguiente reconocimiento respeto y defensa de todos los derechos humanos de los miembros del ejército y de las personas estos dos ejes yo siempre trataba de ver cómo atravesaban toda su vida como integrante del ejército él nunca puso en duda tal cosa nunca renunció a ello siempre lo defendió como como luchador social como académico ya se dijo aquí que fue maestro y doctor en administración pública por la UNAM como actor político y como funcionario público por ello pues padeció injustamente discriminación difamación acoso hostigamiento prisión y malos tratos aunque siempre se mantuvo fiel consecuente en su lucha convencida aquí lo acaba de decir la fiela por la soberanía nacional él intuía que detrás de todas las violaciones sobre todo las violaciones graves a las a los derechos humanos estaba poniéndose en riesgo la soberanía nacional y por eso él luchaba contra las violaciones a los derechos humanos con mucha fuerza porque lo que estaba detrás era también la defensa de la soberanía nacional entonces por eso siempre fue fiel en su lucha convencida por la soberanía nacional y por eso mismo por un estado social y democrático de derecho iba junto con pegado la defensa de los derechos humanos la soberanía nacional del estado social y democrático de derecho quien le falla algo de esto le falla a todo entonces por esa razón ¿no? esto es parte de su legado como militar como defensor de los derechos humanos como actor político y como académico por eso su administración pública y sus grados de administrador público que por cierto a mí me tocó estar en el tribunal cuando obtuvo la maestría con su famosa tesis ¿no? la necesidad de un ombudsman militar en México que le dirigió el doctor José Francisco no el doctor Omar Guerrero Orozco un ilustre catedrático del posgrado en administración pública de su legado yo pienso que sigue siendo claramente parte la necesidad de un ombudsman en las fuerzas armadas que proteja los derechos humanos de los miembros del ejército así como la exclusión de este como se acaba de decir lo acaba de decir gracias a la siela de labores de seguridad pública o de otras funciones que no le competen y su limitación constitucional en tiempos de paz a funciones que tengan exclusivamente relación con la disciplina militar sigue siendo parte de su legado y eso es muy actual muy necesario el carácter civil del procesamiento judicial y administrativo de las violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas incluso cuando las víctimas de estas violaciones sean los mismos militares y la exclusión absoluta en esos casos del fuero militar este es un legado que pues ahí lo dejó gallardo y lo dejó intacto lo dejó en column y yo creo que pues es un legado pues de oro ¿no? luego de la reforma constitucional el artículo primero de la constitución en junio de 2014 en cuyo libro él nos acompañó y aquí Maricler seguramente se acuerda y muchas otras organizaciones civiles y sociales ¿no? promovió en todas sus gestiones y actuaciones políticas y de defensa el control constitucional y convencional en la solución de los casos de violaciones a los derechos humanos en los que se inmiscuyó porque nunca estuvo quieto siempre anduvo metido en la defensa de casos de situaciones ¿verdad? él defendió lo cual tenemos que agradecérselo la naturaleza civil de la Guardia Nacional y su sujeción a un mando civil nunca militar siempre tuvo cuidado de no comprometer porque estaba de por medio la soberanía nacional no solamente las violaciones a los derechos humanos siempre tuvo cuidado de no comprometer el equilibrio armónico y constitucional entre las relaciones civiles y militares hoy tan comprometida para ampliar esta reflexión y terminar y profundizar un poquito me voy a permitir leer parte del epílogo de su tesis la necesidad de un ombudsman militar en México que presentó en junio de 2006 en la facultad de ciencias políticas y sociales de la UNAM con la venia desde luego de la facultad de ciencias políticas pero también con la venia de otras ilustres instancias de la UNAM la facultad el instituto de investigaciones sociales el centro de investigación sobre América del norte que se interesó mucho en los planteamientos de Gallardo el centro regional de investigaciones multidisciplinarias y la facultad de estudios superiores a Catrano porque Gallardo era un actor social era un actor político era un luchador pero era también un académico y hoy necesitamos que los defensores de derechos humanos que pongan en el centro a las víctimas argumenten con convicción pero con razón entonces les voy a presentar unos parrasitos para que vean la profundidad de su planteamiento rápido la activa participación del ejército fuera de sus cuarteles trastoca el orden institucional y jurídico del Estado por lo tanto para revertir esta situación antidemocrática que lacerá gravemente a la nación la función la función de la fuerza armada debe anclarse en el principio de civilidad estar sujeta al marco institucional y subordinada absolutamente al poder civil en esta condición es inaplazable para México llevar a cabo una reforma de las fuerzas armadas que debe impactar no solo en su organización y funcionamiento interno sino de forma integral en el orden institucional del Estado esto se lograría por un lado a través de una profunda revisión y modificación de la educación y doctrina militar por el otro actualizando el marco legal que regula al cuerpo armado y creando instituciones que fortalezcan el mandato de la autoridad civil de tal forma que pueda dictaminar una política general que sobreponga la seguridad humana a la seguridad del Estado que sobreponga la seguridad humana a la seguridad del Estado esto es así porque los derechos humanos son derechos inalienables imprescriptibles irrenunciables y universales que anteceden a la creación y formación del Estado moderno es decir el Estado se crea para tutelar los derechos humanos razón principalísima de su existencia para tal efecto se debe entender como seguridad humana la condición donde no se admite que gobierno cualquiera se abandere en la soberanía en razón de Estado o en la división de poderes para justificar la violación a los derechos humanos y como mandato de la autoridad civil la acogida por el espíritu de nuestra ley constitutiva que precisa en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar dicho de otra forma la constitución prohíbe a los militares a la autoridad castrense al ejército o a la fuerza armada que son los mismos realizar funciones de la exclusiva competencia de la autoridad civil como son la deliberación en la política procurar y administrar justicia aplicar la ley o suplir las funciones del ministerio público combatir el narcotráfico y el crimen organizado y la seguridad pública o de policía bueno yo creo que esto es el legado del general gallardo ¿no? o por lo menos es parte sustantiva de su legado creo que ahí tengo muchas gracias muchísimas gracias padre concha bien pues con ello me gustaría regresarle la palabra a Jessica por favor adelante Jessica bueno ya para para cerrar antes que nada agradezco mucho a todos los que han participado durante este homenaje ha sido muy gratificante para nosotras y nosotros como familia escuchar toda la remembranza de mi papá general gallardo y cierro con unas palabras que también escribí y que es el legado que me deja a mí en lo personal y es fácil Jessica camina aquí a mi lado que no eres mi subalterna eres mi colega igual él me decía papá nos abrigó como sus aprendices él fue un gran maestro de vida y estratega veía de forma práctica cómo resolver los problemas y siempre aplicó el hacer bien lo que se tiene que hacer a través de su ejemplo como militar extraordinario académico y estudioso apasionado nos motivó e inculcó velar por nuestros propios caminos es así como el roble que crece en la adversidad y en tiempos tormentosos mi general y querido papá no se rindió jamás incluso permaneciendo durante nueve años en la cárcel no pudieron silenciar su voz recuerdo que mis papás frecuentemente decían tener pesadillas de persecución hubo muchos momentos de angustia en que se quedaron en nuestros subconscientes tanto que en mi memoria quedó el olor que despide el miedo pese a más allá del terror mi familia siempre vio la forma de hacerme sonreír aquel hombre que aún dentro de prisión seguía rompiendo barreras era el mismo que por la noche veía al cielo preguntándose si su familia estaría bien al final del día todos veíamos la misma luna en diversas ocasiones fueron las que dentro de la senda apagábamos la luz papá recargaba una lámpara en los muros para iluminar el espacio y con sus manos formar siluetas de animales que se proyectaban en el techo jesse me decía sé valiente y no dejes de las sombras del pasado que alcancen sé como el águila que desde el vuelo lo observa todo y después armaba un nave con sus manos mi general como muchos lo saludaban cuando caminábamos en la calle fue un hombre inquebrantable y de inmensa fortaleza durante toda su vida estuvo al lado de muchas personas importantes tuvo muy buenos amigos y grandes conexiones que le permitieron relacionarse y conocer más allá de lo que alguna vez imaginó sin embargo a pesar de ser el general Gallardo y todo lo que conllevó serlo su camino permaneció siempre firme sin perder nunca su dignidad solía decirme nosotros no nacimos en cunas de oro tenemos que luchar por lo que queremos volteando siempre atrás y recordando nuestro origen papá fue una persona llena de mucho conocimiento apasionado por compartirlo a su peculiar manera cierro los ojos y aún puedo verlo sonreír con su taza de café un libro y de fondo la música de Ennio Morricone aquí en su estudio cualquier mensaje que yo pueda escribir nunca será suficiente para transmitir lo que significó agarrarle de la mano y bailar con él pero sobre todo crecer al lado de un gran ser humano guía ejemplo y gran amigo su lucha lo acompañó hasta el final y ahora sigue avanzando a través de nosotros a través de este tipo de homenajes a través de su último lugar en el que en el que seguía luchando el senado en la comisión de defensa nacional y a pesar de su distancia papá nos seguirá acompañando siempre su esencia quedó grabada desde los bosques que reforestó los caballos que crió y hasta en los colibrís que tanto le gustaba contemplar era una persona única sencilla divertida y perspicaz así era mi papá y esto lo voy a leer más lento porque es muy importante pero para finalizar quería compartirles una de las más valiosas enseñanzas que me heredó diciéndome si alguna vez te sientes perdida en el camino voltea al cielo y guíate por la estrella más brillante la estrella polar actualmente al contemplar la noche me doy cuenta que ahora es él quien destella iluminando el camino de nuestra familia el amor que cosechó en vida es lo único que trasciende a través de las dimensiones su legado deposita inspiración a nuevas generaciones y lo que hoy venimos a concretar espero y seguro removerá a los tumultos que intentaron silenciarlo allá en donde se encuentran los uniformados después de 28 años tenemos que hacer mención y recordarnos que el mayor homenaje que se le puede hacer al general Gallardo es hacerle justicia justicia que resuene como eco hasta los campos donde él está muchas gracias muchísimas gracias Jessica un saludo y un abrazo muy caluroso a ti y a toda tu familia les agradecemos muchísimo sus mensajes y sus testimonios les cuento que tuvimos una gran audiencia en el foro no hay preguntas del público sin embargo si hay muchos mensajes de solidaridad de abrazo y de estima para la familia y para las organizaciones que están aquí en ese sentido pues me gustaría pasar a la etapa de conclusiones estamos ya un poquito apretados de tiempo entonces les pediría que lo dejemos en algo muy breve de uno o dos minutos empezaríamos con con Vinicio en representación de la familia del general y después vamos conforme fueron participando por favor seguiría después de él Viviana después Maricler Graciela etcétera pues adelante Vinicio bien muchas gracias a todas y todos un gusto saludarlos sobre todo Maricler Graciela Viviana el padre Concha por favor de todos los que nos han apoyado en esta causa yo quisiera nada más terminar presumiendo desde mi perspectiva la importancia del caso Gallardo o sea desde la visión no como hijo sino como académico o como también a mí me gusta la cuestión del estudio de las fuerzas armadas seguridad nacional y demás ya se mencionó en algunas intervenciones el contexto en el que estuvo mi padre proponiendo la tesis del hombro militar un contexto de inicio de los noventas un contexto muy violento en cuanto a crímenes políticos el asesinato de Colosio de Ruiz Macié el conflicto en Chiapas y demás y por eso es que nos costó mucho trabajo al principio posicionar el caso de mi padre un general del ejército mexicano proponiendo derechos humanos dentro del ejército ¿no? frente a una campaña de difamación y estuviamiento por parte de la Sedena fue muy complejo pero recuerdo una reunión que tuvimos Maricler Acosta Rocio Culebro y Margarita Espino en ese entonces se planteó la ruta ¿no? de llegar al sistema interamericano de derechos humanos que fue la principal el principal caballo de Troya para poder abrir finalmente las puertas de la prisión y recuerdo nítidamente esa audiencia Maricler de la Comisión Interamericana porque se presentó el caso por delitos de opinión pero finalmente por la exposición de la campaña de persecución nuestro llegamiento legal sobre todo les abrió los ojos a la Comisión para que se sentara jurisprudencia de la desviación de poder que tú muy bien explicaste y sí fue el primer caso individual para el caso de México el primer que tú mencionabas fue un caso electoral en Chihuahua de los primeros tocados y por eso la importancia del caso se aceptó la jurisdicción de la corte en el 98 pero con la excepción de los casos Ejido Morelia Aguas Blancas y el caso Gallardo entonces por eso es que no pudimos recurrir a la corte interamericana de inicio hasta el 2002 que fue la audiencia llegamos por medidas provisionales y eso fue lo que finalmente como tú ya bien lo narraste abrió las puertas de la prisión finalmente una reflexión ¿cuál es el legado? como ya lo decía el padre Miguel Concha de mi padre ¿no? finalmente deja toda una obra escrita tanto en sus test de maestría doctorado artículos de opinión entrevistas y demás donde hace unos planteamientos muy claros sobre la reforma del ejército que no se logró en el 2000 como lo platicó Maricler que no se logró en este contexto de cambio de gobierno tampoco porque finalmente las privativas a las fuerzas armadas siguen siendo intocadas desde que se entregó el poder militar a los civiles desde 1946 entonces el legado y lo que nos deja de tarea a mi padre tanto a la familia como a los académicos y demás es seguir impulsando la reforma a las fuerzas armadas no nada es que se le haga justicia a mi padre sino impulsar la reforma a las fuerzas armadas en este contexto de militarización que vivimos en México actualmente con el impulso de la guardia nacional militarizada y otros aspectos que no entre a fondo y esa es como mi conclusión final y agradecerles a todas y todos su participación muchas gracias vinicio adelante Viviana yo solo quiero reiterar mi agradecimiento por participar en el evento y me quedo con la certeza de que este espacio y este debate nos va a permitir seguir adelante y mantener parte de esa estrella que ha sido su padre y su marido y su amigo con las causas y con la esperanza de estos cambios más profundos que necesita México y que necesita muchos de nuestros países también así que muchísimas gracias por todo cuentan conmigo y cuentan con la institución que dirijo para esta noble importante causa Muchísimas gracias Viviana y muchas gracias también al extraordinario trabajo que hacen desde este Gil Maricler Bueno pues yo creo que el legado del general Gallardo es enorme la verdad es que agradezco muchísimo el haber vuelto a escuchar todo esto porque creo que nos marca un camino un camino a seguir para detener este proceso terrible de militarización que estamos viviendo en el país y en ese sentido pues agradezco muchísimo que la Comisión Mexicana esté retomando este caso pero dándole ya como otra dimensión despersonalizándolo porque si algo quiso hacer el ejército fue personalizar el caso siempre ¿no? La 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 oveja negra del ejército el que y no esto es esto es enorme es enorme y él él lo vio solo una pequeña anécdota y perdón que que le repita pero cuando en esa famosa entrevista que tuve con el secretario de la defensa termina la entrevista y me entrega una bandera y me dice para que aprenda usted a amar a su país y le dije mire general aprender a amar y defender a mi país lo aprendí desde siempre y no a través de los militares pero en fin no es sobre mí el asunto lo que quiero es remarcar que hay que arrebatarles esas banderas la bandera de la soberanía nacional la bandera de México no 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 México no no depende de las fuerzas armadas México es mucho más que eso y y creo que este es el camino que nos ha mostrado el general Gallardo desde las fuerzas armadas y eso es uno de sus grandes grandes méritos gracias 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 Maycler adelante Graciela yo quisiera primero agradecer a todas y todos especialmente doña Leti José Francisco Jessica Marco Vinicio por hacer esto posible pero también ha sido un privilegio para nosotros escuchar de viva voz este proceso que siguió el general Gallardo en voz de 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 Marie Claire desde desde la perspectiva del Estado en voz de de Vivi desde la perspectiva de la defensa del sistema interamericano y en voz del padre Concha por supuesto desde la perspectiva más cercana a la familia como amigo directo a la familia y y y agradecerles este por hacer esto posible y también decirles eh a la familia que 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 la lucha desde la comisión mexicana seguirá para que la batalla de el general Gallardo se mantenga vigente el contexto del país exige que sigamos haciendo frente a la preocupante situación de la militarización y al mismo tiempo el legado del general exige que sigamos aportando a esta a estas luchas y finalmente también agradecer a al equipo de defensa de la comisión mexicana y a su coordinador Víctor eh del pozo y también al equipo de comunicación que eh de la comi que ha hecho este este evento posible y agradecerles a todas y todos que nos atendieron eh en estas dos horas su participación muchas gracias 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 Graciela eh padre pasamos con el padre concha y ahora te devuelvo la voz Vinicio no 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 pues yo lo que lo que lo que lo que diría es seguir poniendo mucha atención cuidando con mucha inteligencia eh las relaciones cívico militares que tanto cuidó y procuró y desarrolló el general Gallardo con toda su complejidad y su trascendencia y pues asumir el reto el desafío que nos deja también a partir de su trabajo de su figura de inicio el el estar atentos también y participar en esa reforma de las fuerzas armadas que todavía está pendiente muchos capítulos que no se ha podido llevar a cabo no pensar que eso es ajeno a nosotros los civiles Gallardo nos eh nos éxito a que todo eso que tiene que ver con las fuerzas armadas tiene que ver con otros entonces no descuidar ese flanco tan importante para que no nos agarren desprevenidos como muchas veces nos han agarrado ¿no? los cuidas con la familia de la idea muchísimas gracias padre concha no sé Jessica Francisco si quisieran también dar una palabra de conclusión muchísimas gracias nada más para agradecer a a toda la asistencia al público y pues vamos a seguir unidos unidos con ustedes para para seguir empujando este caso como ya lo dijo mi hermano y todos los antiponentes trasciende trasciende en lo personal pero trasciende por la vida pública el país necesita ahorita este cambio o sea darnos cuenta que la ruta de la militarización no es el camino adecuado se ha demostrado en casos muchos de América Latina sobre todo que que fracasa finalmente así es que pues vamos a seguir empujando desde nuestras trincheras para que podamos abrir este cascarón duro que es el ejército que tantos años han pasado y sigue igual o peor tal es el caso la comunicación que acaba de recibir mi madre y que se las comenté es como si no existiera es hasta sin o hasta dar risa pues dicen que después de una exhaustiva búsqueda de los archivos no existe el nombre de mi padre o sea simplemente de un plumazo lo borraron no podemos permitirlo por su por su nombre por su honra y pues bueno aquí estamos y vamos a continuar en la lucha gracias muchas gracias muchas gracias también quiero agradecer a todos los ponentes Mariclen es que me cuesta mucho trabajo hablar pero los quiero mucho les agradezco su participación y todo el apoyo que recibimos de ustedes a través del tiempo los quiero gracias a ustedes también victoria todos muchas gracias un honor muchas gracias a ustedes Jessica doña Leti pues muchas gracias a todas y a todos por su presencia hoy en este foro para honrar la memoria del general Gallardo en el marco precisamente de todo ello nuestras talentosísimas compañeras del área de comunicación prepararon una ficha en la página de la comisión mexicana en memoria del general que ya está disponible para la visita de todas las personas que estén interesadas dentro de la sección de casos acompañados por la comisión mexicana se hace un recuento de la campaña contra el general las acciones jurídicas que se emprendieron en su contra los procesos judiciales que se iniciaron a partir de esta campaña en contra del general Gallardo los procesos internacionales ante el sistema interamericano ante el sistema de naciones unidas el proceso de liberación del general un pequeño capítulo sobre la vida y obra del general del general Gallardo y por supuesto también un apartado in memoriam del general a raíz de su fallecimiento y con ello pues no nos queda nada más que agradecer desde la comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos a todas y todas las personas que nos vieron a través de la plataforma de Facebook y agradecer por supuesto a Graciela al padre Concha a la familia Gallardo Maricler Viviana por su presencia el día de hoy esperamos que todos y todos tengan un muy buen día muchas gracias gracias